¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estamos con un nuevo juego para el canal que se llama FES Así es que vamos a empezar a ver qué es lo que nos depara el destino con este nuevo juego increíble Les estoy recordando chicos que en mi segundo canal también estoy jugando bastantes juegos Así es que vayan para allá para que vean De todas formas aquí siempre abajo en la descripción Está mi canal principal Bueno no, el principal no, pues obviamente ese es el principal Pero canal secundario sí está, así es que vayan a verlos Porque la verdad que está bastante increíble, perfecto A ver, a ver, a ver, estamos en un universo No hemos llegado Eh, una casita, una casita A ver, me puedo mover, sí, estoy despierto Soy un pedazo de moco Eh, puedo soltar, vale, con eso me muevo Ok, ok, tengo que cruzar las manos, no me gusta esto A ver, ¿qué dice? Pulsa para entrar por la puerta Bueno, quiero usar aquí la batería No, no puedo, ¿verdad? No puedo Ok, bueno, nos metemos por aquí el moquito El moquito blanco ¿Qué es esto, amiguito? Es un pirata, es un pirata como yo, un pirata moco Y una... ¿qué es eso? Una gaviota, está mandando... ¿What? ¿What? ¿Qué acaba de pasar ahí? Ah, vale, 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 vale Es un correo, ¿verdad? Vale, es el correo que está bajando Un abuelito, un abuelito moco Un moco intelectual y unos cuantos niños Eh, ve hacia el buzón A ver, ¿qué me dice el buzón? Eh, control ¿Para quién sabe qué tanto? A ver Estimado Gómez Me llamo Gómez Reúnete conmigo en la parte superior del poblado Tenemos que hablar Hoy es un día especial Gasser o Gesser Ok, vale Hay que subir, ¿verdad? ¿Y cómo puedo subir? Usa J para... Uy, J J ahí ¿Qué? ¿Cuáles me decían? No lo sé, J Ah, vale, ¿con este? Ah, ok Y con este, ¿no? Para hablar con los transeúntes Vale, vale, vale A ver, a ver, ¿tú? Hola, mi hija Oye, no quiero... Yo quiero hablar Ahí está Eh, podría correr todo el día Más, lo haré Ok A ver, tu niño ¿Qué me dices? ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Hola, Gómez! Ok, vale Eh, mientras estás en el aire, ¿qué? Ah, vale Para agarrarme aquí Vale, vale Y este es para bajar Ok, ok Son los controles Hola, ¿cuál es tu forma preferida? La m es el cuadrado Ok ¿El cubo? No, eso está claro Puesto que tal cosas no existe Ok El cubo Vamos a subirnos por aquí Necesitamos aquí una llave, ¿no? ¡Hola, viejo! La realidad es percepción Es una subjetiva Ok Sí, anciano Lo que tú quieras A ver, la niña de acá ¡Uy! Eso debe ser mi novia, ¿eh? Bueno, la verdad no sé Me encanta el poblado He vivido aquí toda mi vida Ok Gracias por tu información, amiguita Vamos a subir por aquí A ver qué podemos Oye, ¿del otro lado qué había? ¿Puedo correr? No, no puedo correr ¿Me puedo meter a esta casa? Pulsa para abrir la entrada Por una puerta Ok Nos metemos La, 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 la A ver qué hay aquí Eh ¡Ah! Es la casa del piratón ¡Del piratón! Bueno, bueno Pues aquí no hay nada, creo Así es que vamos a regresarnos Tenemos que hablar con ese sujeto, ¿no? Así es que hay que hablar con ese sujeto A ver qué tanto nos dice ¡Gatito! ¡Hola, gatito! ¿Cómo estás? ¿Puedo hablar con el gatito? ¡Quiero hablar con el gatito! ¡Gatito! ¿Y aquí? ¡Ay! ¿No puedo subir? Ah, pero vamos a abrir aquí la puerta A lo mejor podemos hacer otra cosa por acá de este lado Abrimos, abrimos, abrimos Ah, creo que ya vi por la parte de la derecha, ¿eh? Los cuadrados malignos no existen ¿What? Solo los cuadrados normales Vale, gracias por tu información Yo me paso a retirar Y es este... ¿Cómo? Y era una maestra, ¿no? A ver, por aquí Vamos a meternos Vamos a meternos a todas las casitas A ver qué hay ¿Qué es esto, amigos? O sea ¿Es una isla? ¡Ey! Aquí no hay nada Bueno, aquí ya sabemos qué es la cocina ¿De quién? ¿De quién sabe? ¡Eh! Me subo a la lámpara Me estoy subiendo a todos los sitios Vamos, moquito Métete por acá Vale, un... A ver este moquito Hoy tienes un aspecto muy liso Ok Gracias Gracias ¿Es un halago? ¿Me estás halagando? ¿O qué es eso? Vamos a subir por acá Subimos por acá Subimos por aquí Y hemos llegado ¡Hola, palomita! ¡Ja! Estás aquí Claro que sí Hoy es un día especial La aventura va a empezar Es la hora, Gómez Soy Gómez No queda mucho Atento ¿What? Ahí está ¿Y eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora? No me lo puedo creer ¿Qué es eso? ¡Es el cubo! ¡Es un cubo! No, no, no Es un cubo Es otra cosa ¡Lul! ¡Qué loco, eh! A ver Sí, es un cubo Es un cubo Es un cubito Es anciano Es un anciano De hecho, este El moquito ¡Ey! ¿A dónde me llevó? ¿What? ¿Me teletransportó? Bueno, 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 bueno Esto ya se puso Medio loco ¿What? ¿Qué es eso? ¡Es su idioma! ¿Qué dice? ¿Bara quién sabe qué? Obviamente no entiendo El idioma marciano Cubesco Ese Ahí parece un cráneo Uy, ya me dio miedo eso, eh ¿Vale? No me vaya a caer encima, eh Porque si no, me muero Esto ya está arriba del todo, ¿no? ¡Oh! ¡Me está abduciendo! ¡No! ¡Déjame el cubo maligno! Aparte de cubo maligno Es un cubo, este Extraterrestre O quién sabe A lo mejor es futurista Ah, no, bueno, 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 bueno ¿Qué es esto? ¡Epiléptico! ¡Epiléptico! ¿O qué? ¿Qué ha hecho? No sé qué ha pasado, chicos ¡Ey, ey, ey! No me va a explotar aquí una bomba nuclear, eh Nos destruye todo nuestro mundo ¿Puedo moverme? No ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Una cajita feliz? ¿Qué es eso? ¿Una pistola? ¿Puede ser? Pon en los comentarios ¿Qué creen que sea? Yo pienso que es como un guante de box Sí, se parece mucho a un guante de box O unas papitas al lateral O puede ser un gorrito ¡Ey! Es un gorrito ¡Es un gorrito! ¡Ey! ¿Y esto? ¿Me ha dado toda la inteligencia maligna? ¿O qué? Al parecer sí, eh Usa EDA para cambiar la perspectiva A ver ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, no! ¡Bueno! Tengo el todo Tengo todo el conocimiento, amigos ¡Bueno, bueno! ¡Estoy rompiendo aquí el El espacio-tiempo corporal! ¡What! Vale, vale, vale Son muchas cosas, eh ¡Ah, bueno! Se está rompiendo el juego ¡He roto el juego, chicos! ¡Oh! ¡He roto el juego! ¡No! ¿Y esto? ¡Mi computadora ya murió! ¡Politrón! Vale, vale Creo que esto es como el... Pues sí, ¿no? El... El intro del juego ¿Ahora sí me vas a dejar? ¿O qué? A ver ¡Vámonos para allá! Vale, ¿o qué? ¿Dónde estamos? Seguimos ahí, ¿no? ¡Ey! ¡Fue una! ¡Fue un sueño! ¡No, no, no! Espérate Porque sí tengo el gorrito, eh ¡Tengo el gorrito! ¡Tengo el gorrito! Aquí puedo cambiar de... ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Tengo el poder, amigos! ¡Tengo el poder del conocimiento! Bueno, bueno, bueno Esto es otra cosa, chicos Esto ya es otra cosa ¡Ah, no! Bueno Pero... Mira, ahí vi... Ahí vi algo Un cubito que no era maligno ¿Estoy viendo puertas o qué es eso? La verdad no lo sé ¡Tengo el conocimiento! ¡En mi poder! A ver ¡Gómez! Algo ha ido mal ¿What? Necesito tu ayuda He sido enviado a... Guiarte ¡Soy punto! El hexadro... Eh... Ha sido... Fragmentado Hexaedro, perdón Hecho pedazos Y repartido por todo el mundo Debes recomponerlo Sin él todo colapsará Ha recibido un regalo Te he revelado un gran secreto Hay un mundo más allá de tu poblado Y dimensiones más allá de las que ocupas ¿What? Esta puerta lleva al mundo exterior Pero para... Pero por ahora Está sellada La señal que tiene indica que no se abrirá Hasta que hayas conseguido Un cubo por lo menos ¡Un cubito! ¡Un cubito! Hay muchas puertas así en este mundo Cada una de ellas requiere más cubos que la anterior Bueno, bueno, bueno Para alcanzar el fin de este viaje Debes encontrar los 32 cubos Pero antes debes salir de este lugar ¿Vale? 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 Mira, ahí hay un cubito Ok Hay un trozo de cubo en este poblado Eh... Como este de aquí Juntos forman un cubo que puedes usar Para eliminar el sello de la puerta Encuéntralos Ok ¿Vale? Entonces Recapitulemos Brillantes cubos dorados Muy importantes Tienes que encontrarlos todos Ok O el universo se desmoronará contigo dentro Sin agobios Y recuerda Usa ayuda para cambiar tu perspectiva Ahora manos a la obra Ok ¿Vale? A ver Entonces conseguimos este primer cubito ¿Cuántos necesitamos? Uy, necesitamos varios, eh A ver, a ver ¿Cómo muevo aquí? Ah, vale, vale Ahí está Vale Pero aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, es una ventana Vale Yo pensaba que era otra cosa Más importante Pero al parecer no Ok Vamos a subir por acá ¿Estarán dentro de algunas casas? No creo, ¿verdad? A ver Nos vamos a meter Igual y sí, eh Creo que Igual y sí Ah, mira Aquí está este señor Pero Uy, sí le puedo dar vuelta aquí, eh Uy, ¿ese cofre? Uh, bueno, 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 bueno ¿Qué creo que encontramos? Eh Ah, mira ese mapa Vale, vale Creo que aquí me puedo meter, ¿no? ¡Oh, ya está! ¿Ya se lo puedo abrir o qué? ¿Cómo abro esto? A ver Para abrirlo, ponte adelante y pulsa L-Ctrl Y Shift ¿What? Control y Shift L-Ctrl Ahí está, ¿no? Pues no sé cómo dice Pero lo he abierto Perfectísimo A ver que nos da una llave Bueno, 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 bueno Perfecto No sé para qué requiero la llave ¿Has encontrado una llave? Exactamente Las llaves pueden abrir cualquier puerta cerrada Pero solo se puede usar una vez Uy Bueno, está bien Vale, perfecto Nos vamos de aquí Porque creo que ya no vamos a encontrar nada A ver si me puedo subir aquí Eh, ¿ya no me puedo subir? ¿What? Creo que aquí tenemos que dar la vuelta, ¿verdad? A ver, aquí no hay nada Ah, mira, por aquí Vale, vale, vale Ya sabía Ya sabía que van Oh, mira, aquí está un cubito Vale, perfecto Tenemos dos Nos hacen varios Nos hacen falta Eh, mira, aquí hay una puerta Vale, vamos a meternos A ver si logramos encontrar algo por aquí Eh, no hay nada Pero si giramos Ay, que me hago Eh, tampoco no hay nada Lol, qué miedo Vamos a meternos Vámonos de aquí Aquí no hay absolutamente nada Hola Eh, podría usarla para abrir esta, ¿sabes? No sé si habrá Ah, vamos a usarla Pues total Ahí está la llave Perfecto Nos vamos a meter ¿Qué encontramos? ¡Un mapa! ¡Mapa del tesoro! Lo hemos encontrado Por fin Yo no sabía que existía Has encontrado un mapa del tesoro Así es ¿Un mapa de qué? ¿A dónde? No lo sé Abrirlo tú mismo Ok, gracias ¿Y dónde? ¿Hay una calavera? ¿What? ¿Y esto? Esto es secretísimo, eh Aquí hay una calavera La verdad Se me hace muy raro ¿Puedo pasar por aquí? Ah, sí puedo ¿What? Me... Ah, mira Me agacho, me agacho Está bien raro Vale Esto sí Me hace muy raro Pero no sé Cómo podremos interactuar Ok, vámonos de aquí Yo creo que ya no vamos a encontrar Absolutamente Ah, espérate Espera, espera Espera, espera Que vi algo aquí Medio curioso ¿Será esto? No ¿Dónde está? Este Es un cubito Es que se pueden esconder Donde sea, eh Pero bueno Ahí está Perfecto ¿Y esto aquí qué es? Ah, mira Me puedo mover ¿Me puedo meter por acá? Ah, no, no ¿What? ¿A dónde me caí? A ver Ah, vale Estoy aquí Vale Nos metemos Nos subimos Oye ¿Y si hablo con estos? ¿Qué pasará? A ver Ese es un cubo Pero eso no es posible Ok Aquí habrá algo interesante Nada, ¿verdad? Vamos a meternos a la casita A ver qué logramos encontrar A ver, a ver Débale, por favor ¡Es el abuelo! ¡Abuelo! He pensado mucho tiempo Ahora tú Ahora es tu turno No puedo más Y además está esto Del ojo ¿Cuál ojo? Ah, claro Porque Ah, mira, mira Ahí está un telescopio ¿Qué es eso? No lo sé No podría irme para allá Debe de haber algún tipo de secreto Cuando doy vuelta A las cosas Pero claro Para encontrarlo Está un poco complicado ¿Eh? Vamos de aquí Creo que ya no va a haber Absolutamente nada Ok Vale Aquí tampoco Vamos a meternos por acá Por arriba Subimos Sáltale ¡Ah! Me caí Vale, 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 vale Si doy ¡Ah! Eso puede ser un trucazo ¿Eh? Mientras salto Puedo Puedo dar la vuelta Y puedo ver Qué es lo que podemos encontrar Bueno, poder pasar a otro lado Mira, hay un cofre Vale, vale, vale Ahorita vamos para allá A ver el cofre ¡Oh! Mira, ahí está otro Vale, perfecto ¿Cuántos tengo? Vale, tenemos tres ¡Hola! ¿Me dirá algo? ¿Puede ser? ¿Una nueva dirección? ¡Vayan! ¡Oh, sí, mira! Lo está estudiando Va, la profesora sí sabe A ver, mira El cuerpo humano ¡Ja, ja, ja! Nuestra isla Uno parlante Y por aquí Creo que ya no va a haber Absolutamente nada Vale, ok, perfecto No hay nada ¿Y ahora cómo voy? De aquí me voy Perfecto ¡Vámonos! Muy bien Ahora ¿Cómo me puedo ir? Era por aquí, ¿verdad? ¿No puedo saltar del otro lado? ¿What? Ahí está Perfecto Es lo que quería Saltamos por aquí Y nos metemos A esta casita Y ahorita vemos el cofre Que tenemos a la derecha A ver si logramos encontrar algo ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Yo creo que estas cosas Van a ser un poquito fáciles Porque claro Es el principio, ¿verdad? Ahí está Perfecto Lo hemos abierto Saltamos por acá Y ahora Y ahora Esto ¿Cómo lo habría? Creo que me tengo que poner A ver Así, ¿no? Enfrente El de ese shift Un cofre del tesoro Para abrirlo Ponte delante Y pulsa Control Shift Control Shift Vale, vale Pues si estoy apretando No sé Se me confunde La verdad Pero bueno Me imagino que me va a dar Un cubito, ¿no? ¡Ah! ¡Utra llave! ¡Utra llave! Yo pensé que nada más había una, ¿no? Bueno, pues tenemos otra, chicos Otra por aquí A ver Damos vuelta ¿Deberé de subir? Yo creo que sí, ¿no? A ver ¿Cómo me vine para acá? Ah, por aquí Vale, genial El patito este Ahí está otro Otro de estos cubos Ok ¿Podré saltar hasta allá? Ey, no puedo ¡Ay! Casi me caigo Casi me caigo ¡Wap! ¡Agarra! No, no puedo ir por aquí A ver, damos vuelta ¡Ah! Hay un cubo A ver Perfecto ¡Ah! Ahí está Cubito Vale Nos hace falta Algunos cuantos, ¿eh? Y la verdad No sé cómo irme por allá Mira, por aquí Ah, creo que ya sé Y aquí ya me acerco más ¡Lol! Esto está de locos, ¿eh? Vale, perfecto Solamente nos hace falta Uno Ah, no, faltan dos, ¿no? Creo que sí Dos o algo así ¿Me puedo bajar por aquí? Dime que sí No ¿Aquí hay algo? No, no hay absolutamente nada A ver, vamos a bajar Aquí en las nubes ¿Puedo encontrar algo? No, ¿verdad? No, creo que no A ver Nada, por ahí El cubo está abierto Este no sé si me habré metido Vamos a inspeccionar A ver si sí me he metido Y creo que Ah, pues no, ¿eh? Pues no ¿Vale? ¡Lo agarramos! Perfecto Solamente nos hace falta uno Y ahora Espérate, espérate, espérate Déjame meto otra vez Porque aquí no le di la vuelta necesaria A ver, damos vuelta Nada, nada por aquí Nada por allá Vale, perfecto No hay nada Ok, nos metemos No sé por qué cada rato Me está enseñando ese mapa Ha sido muy bonito Pero no lo vuelvas a hacer ¿What? ¿Qué? Ah, vale Lo que Estaba destruyendo el mapa, ¿no? A ver, ¿mojamos? La otra cosa ¿Dónde estará? Debe de haber, por ejemplo Una puerta Que no haya abierto Vale, pues por aquí no hay nada Vamos a bajar Baja Perfecto Aquí debe de estar, ¿eh? En la parte de abajo Miren, por aquí Vamos a bajar ¡Agarte! ¿Vale? No sé si pueda volver a subir nuevamente También tengo miedo Mira, ahí está la puerta Pero claro Necesito el otro cubo ¿Estará por aquí arribita el cubo? No sé Me deja mucho que pensar A ver ¿En el buzón puede ser? No lo sé Igual y sí A ver No sé si puede abrir los buzones La verdad Hola, bonito sombrero Gracias Qué amable es usted Don viejito Vale el molino Ay, ay, ay Que me caigo Que me caigo ¿Por aquí por dónde subí? Por aquí, ¿no? Creo que subí por acá ¡Ah! Casi me caigo Écheme la mano, viejito Por aquí Vale por acá Vale perfecto Es que esto ya lo vi, ¿no? Aquí ya me metí Si mal no recuerdo Ah, no, aquí no me he metido Sí, 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 sí ¿What? Vale, vale Perfecto A ver Ah, sí Este señor Igual sí hay que bajar, ¿eh? Hmm Creo que Es que casi siempre hacen eso Los Los que hacen este tipo de juegos ¿O habrá algo donde no Hay aviso por completo? A ver Aquí en el molinito No sé si ya me metí Ah, me enseña, ¿verdad? ¿Dónde está cada cosa? Mira, por ejemplo Aquí nos habíamos metido Pero Hmm Pero claro No hay nada aquí Aquí nos dice, ¿no? A ver el mapita Sí, ahí nos dice Vale, vale, vale Perfecto Eso me gusta Para no dar tanta vuelta Mira, por ejemplo Aquí nos acercamos Y nos dice que aquí Es la escuela Y en la escuela Ya nos habíamos metido Por acá nos dicen Que es la cocina Y obviamente ya nos habíamos metido En la cocina Pues bueno Yo creo que sería Lo más prudente En poder bajar Porque de este lado La verdad No creo que haya Absolutamente Nada Así es que Mejor vamos a bajar A ver si logramos Encontrar algo A ver Ahí está Bájate Bájate Perfecto Aquí A ver aquí Hmm Creo que aquí ya Ya pasé, ¿no? A ver Aquí están las fotos De varios No sé si aquí Le habría dado vuelta ¿Damos vuelta? No, aquí no, eh Ah, bueno Es el cofre Que nos metimos ahí Sí, cierto, cierto, cierto ¡Ah! ¿What? ¿Me caí en la tercera realidad? ¿O qué? Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Un búho ¿What? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? Vámonos de aquí Vámonos de aquí A ver, entonces Vamos a bajarnos Porque igual ¿Me puedo bajar aquí? Sí, eh Bueno, mejor no Vamos a bajarnos por el otro lado A ver, por aquí Y de aquí ¿Damos vuelta? No, espérame Eh, salto Doy vuelta Por aquí pasamos Por aquí Ah, no, pues no, eh Sí necesito esas cosas ¿Y ahora cómo subo? Ah, sí puedo subir Vale, pues necesito encontrar La otra Y la verdad es que no sé dónde está La voy a buscar Vale, amigo Ya lo he encontrado Estaba aquí ¿Quién sabe? Estaba en medio, eh Algo así Bueno, lo hemos conseguido Ahí está ¡Wow! Lo hemos conseguido El comito El primer A ver, aquí si damos la vuelta ¡Mira, estoy yo! ¿Pero qué es esto? La verdad lo entiendo muy bien Mira, un karate Ah, yo creo que es nuestro compañero, eh Sí, 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 sí Se ve que es nuestro compañero Miren, este Pues la verdad no sé ¡Hazlo has conseguido! Sí, sí, sí En el facto Ahora puedes quitar el sello de la puerta Ok, vamos Vale, aquí estaba La verdad que ¿Dónde estábamos? Mira, al lado del cofre estaba Pero esta puerta Les digo que ya había entrado No sé, está muy raro Pero bueno Ok, vamos a bajar A ver Bajamos Porque me gustaría A ver Ahora sí Ahora sí, ¿no? Aquí Vale, perfecto Ahora sí Ahí está Bueno, aquí podemos Pasar Perfecto Y ahora sí, ¿no? ¡Ah, ya está! ¡Abre la puerta! ¿Tendremos un boss? El sello de la puerta Ha desaparecido Detrás ¿Estás preparado para ¿Estás preparado para Comenzar tu aventura? ¡Sí! ¡Wabras! Oye Atiende ¿What? Sé que estás Es la primera vez Que sales del poblado En efecto Así que si te pierdes Puedes usar el Mapamundo ¿Dónde está? Pulse escape Para mostrar el Mapamundo A ver, a ver, a ver ¿What? ¿Pero qué es esto? ¿Qué son estos mundos? Estos ya los habíamos Conseguido, ¿no? Estos Sí, sí, sí Son las casitas Vale, este por allá Bueno, me voy a perder Demasiado Diría yo Vale, perfecto A ver, por aquí Creo que debo de estar subiendo ¿No? Creo que hay que estar subiendo Poco a poquito A ver, a ver Con cuidado ¡Mira, hay un gusanito! ¡Gusanito, ven! ¿Me caeré? No, no, vale No me caigo, no me caigo Con cuidado, ¿eh? ¿Puedo agarrar un gusanito? Mira Las piedras están impregnadas Como que De la antigua civilización ¿What? ¿Y ahora? Ah, creo que Tengo que saltar Y dar vuelta ¡Ay! Bueno, casi, casi, casi ¿Vale? No sé si pueda Sí, sí, sí puedo Vale, perfecto Ahí estamos Giramos Giramos por acá Giramos por allá Ahí está Con mucho cuidadito, chicos Vale Creo que puedo avanzar Por aquí ¿Vale? Ahí está ¿Puedo girar o qué? ¡Ay! Bien Bien No sé si llega hasta allá No, ya no voy a llegar ¡Ey! ¿What? Aquí sí llego, ¿no? Sí, ya sería mucho Vale, vale Lo he conseguido ¡Oh, qué épica! Y ahora Y ahora súbeme más Amiguita Porque quiero volar ¡Ey! Pajarito Habla conmigo No quiere hablar conmigo El pajarito Vale, giramos Y abrimos Las dos puertas ¿Habrá algo por aquí? No, creo que no hay nada Vale Vamos a enterarnos, chicos ¡Lol! Está muy loco, ¿eh? ¡Vaya! Mira qué lugar Parece muy importante, ¿no? Vamos a echar un vistazo por aquí ¿Vale? ¿O qué? Ni hablar Esta es otra puerta Ya te dije que habría muchas puertas Para esta con... Eh... Para esta son necesarios cuatro cubos Para esta ocho Bueno, 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 bueno Y para esta dieciséis Este lugar es como... Una especie de sitio De puertas importantes No lo sabía Por eso estás aquí Ahora a encontrar esos cubos ¿Vale? Pues bueno, chicos Creo que por aquí vamos a dejar El primer capítulo de este juego De verdad Que espero que les esté encantado Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con este poderosísimo like Y yo así sabré Que voy a estar trayendo Más contenido como este Y en especial en este juego Así es que si veo Muchos likes Mucho apoyo Pues lo seguiré trayendo al canal Así es que pues nada Yo por aquí me despido Y nos vemos En la próxima Bye 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 ¡Gracias!